Bueno, estamos aquí en el barrio Puerto Rico, aquí estamos frente al vecino Chiqui Medina. Hermano, ¿cómo va? Bien, mi hermano, muy buenos días. Le he hecho un llamado para decirle la situación en cuanto se encuentra la casa que le he hecho a los hijos míos. Ellos son cuatro, son cuatro habitaciones. ¿Y qué tú necesitas, hermano? Bueno, ahora mismo, cada vez que llueve, eso es agua y agua, porque ni el piso he podido tirarle todavía. Vamos para allá, vamos a verla más de cerca. Bien, seguimos aquí, Chiqui, entonces, esta es la casa de tus hijos aquí, y tú necesitas de que se te ayude a repararla, ¿verdad? Sí, el piso, que mira cómo se moja todo cada que llueve. Ok, en muy mal estado está la casita, Chiqui. Cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones. Pueden ver ahí las condiciones del sin, cómo se encuentra. Mira la otra, cómo está llena de agua, hasta mata tiene, ven a ver. Fíjate cómo está en la mata, allá por allá abajo naciendo. Ok. ¿Y tú no hablas con el señor gobernador, con la gente de la senadora, Chiqui? Bueno, yo he mandado carta y cada vez que voy a la gobernación a llevar esta carta, no lo puedo ver, y si tú quieres yo la puedo leer para que él vea. Dice así, quiero que vayan a ver esta casa que le he hecho a mis hijos, porque a través de evaluaciones que está haciendo el gobernador, pues yo quiero que vea, para que vea que no quiero nada para vender, sino para construir la casa. Dice así, hola querido hermano y luchador por nuestro partido de la liberación dominicana PLD. Le escribo porque ya estoy cansado de una casa que le he hecho a mis hijos, la cual le falta el piso, 15 planchas de zinc, 10 enlate y 10 tablas. Ya que no soy empleado, pero soy un luchador junto al gobernador Jesús Mejía, cariñosamente vivo, que bien lo sabe, que luchamos mucho, él, Gerardo y yo, corriendo para toda parte, para dirigir la tropa por donde iban a entrar. Soy un luchador incansable del partido del PLD, no soy empleado, pero cuantas veces me necesitan, ahí estoy. Así que señor gobernador, si usted puede, mire la situación de esta casa para que me ayude. Es cuanto. Chiqui Medina. Ok. Atención, hermano Santana. Es que yo estoy haciendo un esfuerzo, que estoy haciendo ahí a la mala, para que se metan rápido. Bien, entonces este es el otro cuarto aquí, verá, la otra habitación. Sí, fíjate bien, esa es la parte de atrás, donde más afecta el agua, porque cada vez que llueve, por ahí es que pasa, a todos, luego afecta a los otros cuartos adelante ok, entonces tú solicitas que el gobernador la sotraera tomen carta en el asunto si exactamente, porque si hay evaluaciones ahí está, no es para yo cogerlo y venderlo como hacía el gobernador anterior antes de estar vivo, quedaba sin madera 50 plantas y cien a cualquiera y me lo hacían 5 mil pesos, la vendían a 100 y así, y por ahí mismo a beber romo pero yo no, yo necesito para mi casa y para mis hijos chiqui, por aquí estamos viendo donde tú vives realmente, que también está donde tú vives está en peores condiciones chiqui, me disculpe hermano exacto, digo, donde tú vives está en peores condiciones la casa, porque aquí tú vives con tu familia ¿verdad? es bueno decírselo no, dígaselo ahí también, porque caramba donde yo vivo está peor que la casa que le hice a los hijos miem, fíjate chiquito, como está eso ahí se ve hermano eso es agua, yo hago por donde quieras madera ya no sirve, lo es sin si tú te subes arriba de la casa te puede hacer que caiga adentro porque cae totalmente destruido y yo soy un agente que pido pero no es para vender como es que yo este tiempo lo digo yo es para la ayuda porque si ahorita hago pago el corazón me ataca, me muero ¿cómo quedan mis hijos? en la calle y más que se acerca la temporada estamos ya en la temporada ciclónica no, exactamente ya te veo como está eso eso yo aguanto el piso sin nada, miren entonces a través de evaluación vamos a ver si el gobernador hace algo oye, justo es que te ayuden chiqui, ¿verdad? eso es falta ya de ya están los raptones se meten por ahí aquí es que yo vivo la otra anterior de los hijos míos estamos aquí este es el barrio Puerto Rico estamos en la calle principal para que puedan ver realmente donde reside el vecino chiqui aquí mismo como lo pueden ver aquí ahí reside el vecino chiqui y que no hay relajo que mírenlo ahí peledeita mil por mil que lo puede ver todo el mundo ok dígame algo don ¿qué es lo que pasa? bueno yo considero que deben de considerar los envejecientes y a mí no me puede llegar ¿por qué razón? si a mí lo que me acompañan son 86 años que tengo y la renta es enfermedad y no puedo dar un golpe de nada ok ¿qué usted necesita? por la ayuda que se me dé la ayuda que ni el envejeciente que dan esa miseria y eso no me pueden dar yo no he recibido nada no tengo nada ¿no recibe nada de nadie? nada ¿no tiene la tarjeta de comer el primero? esa tarjetita es lo único ¿el seguro? sí el bonogá el bonolú no ok ¿y qué es lo que usted necesita entonces en sí? porque tiene el seguro porque yo no tengo nada tiene el seguro tiene la tarjeta de comer el primero y tiene el bonogá ¿verdad? sí ok ¿y necesita entonces? ayuda que me llegue el envejeciente porque a todos los viejos le están dando el envejeciente que es una ayudita ok ¿y su nombre? Quintino Mota de los Andes ok continúa la voz de las comunidades Música 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 Música